I hope you interact with apps living on your phone, and together we can rule the world, kidding? This Bixby only will be available for now in English and Korean, it is expected that in a short time, perhaps not much, it will be available in Spanish, but soon it will be available in English and Korean, so we don't have anything else, we will do some first test and first impressions of what is Bixby Voice, we will talk about more technology. Show me what you can do. I can help you in all kinds of ways. What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? You can use a alarm that I think I already said, you can find something on internet, you can make a zoom, a response, a multiplication, a cualquier operación propia de la calculadora, revisar un event en su calendario, mandar o leer un email que ustedes tengan, comandos habituales que son comandos, pues varios, el Bixby Labs que son aplicaciones que están digamos en prueba, y aplicaciones recomendadas como WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Messenger, Twitter y Tumblr y Google Play Store que son aplicaciones que también van a ser compatibles y vamos a ver que funcionan. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo dijera de que vamos a activar Bixby? Open Instagram. Y como ustedes ven acá, incluso vieron que salía unos 15 puntos de experiencia, pues son puntos de experiencia que va ganando nuestro Bixby cada vez que nosotros hacemos una acción y vemos que el resultado es el correcto, es el que nosotros hemos solicitado. Por ejemplo, acá ya tenemos Instagram. Por ejemplo, si yo... Please, open Twitter. Si bien es cierto, al inicio estaba hablando otra cosa y por eso es que me entendió por ahí Lucio, creo, pero como la última frase me entiende que es un comando de que debe abrir Twitter, pues simplemente lo hace. Por ejemplo, también podríamos pedirle que nos muestre notificaciones de alguna aplicación específica. Open Twitter and show my notifications. Y como ustedes ven, si bien es cierto, no me ha entendido del todo, porque por ahí hay una palabra que no me entendió bien, pero finalmente digamos que trata de hacer una similitud con los comandos que esperaría y al parecer eso lo trabaja muy bien. Bien, otra cosa muy interesante que vamos a poder hacer con Bixby es tomar una foto. Vamos a pedirle que abra la aplicación de cámara y que tome una foto. Open camera and take a picture. Y como ven, ya tenemos la foto capturada. No hemos tenido más que hacer que darle el comando a Bixby de que abra la cámara y tome la foto y nosotros ya, como ustedes ven, la foto ha sido tomada acá sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasaría si por ejemplo yo quiero compartir esta última foto que he tomado en, digamos, Instagram que es la aplicación que nosotros solemos utilizar más para este tipo de cosas? Pues lo único que vamos a hacer es Share the last photo on Instagram. Y como ustedes ven, de manera automática va a tomar la última foto y la va a poner en Instagram y lo único que ustedes van a tener que poner es el pie de foto, el texto que ustedes quieran poner y con eso va a ser suficiente. No van a tener que hacer ninguna otra cosa más porque ya tendrán todo, este, digamos, todo listo. Ya no van a tener que cargar la foto ni nada, sino que todo lo hace de manera automática. Si por ejemplo yo quisiera compartirla en Facebook, también podría ser el mismo procedimiento. Share the last photo on Facebook. Y como ustedes ven, repite el proceso, abre la galería, toma la última foto, le pone compartir y lo único que nos pide es justamente ponerle el texto y con eso nosotros vamos a poder publicar directamente en cualquier red social. Entonces, bastante interesantes estos comandos. Si por ejemplo yo quisiera que me apagara el Wi-Fi, simplemente tengo que decirle Open Settings and Turn Off Wi-Fi. Y como ustedes ven... Listo. Ya tenemos el Wi-Fi apagado. En este momento acabo de subir de nivel, por ejemplo, en los comandos de Bixby. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, llegué a casa, quiero encender el Wi-Fi, pues lo único que debo hacer es... Go to Settings and Turn On Wi-Fi. Y listo. Como ustedes ven, ya tenemos encendido nuestro Wi-Fi, todo de manera automática. Si, por ejemplo, yo quiero mañana despertarme a las 7 de la mañana, simplemente le deberé pedir a Bixby que me cree una alerta, una alarma. Please, program an alarm to 6 a.m. tomorrow morning. Absolutely. Here's the list. Y listo. Como ustedes ven, yo ya tengo mi alarma configurada, simplemente deberé activarla y listo. Ya está activada mi alarma para las 6 de la mañana. Entonces, como ustedes ven, en verdad las funciones que nos da Bixby son bastante buenas. Obviamente siempre está, por ejemplo, el hecho de buscar Open Internet and Search About Samsung Galaxy Note 8. Y como ustedes ven, acá ya nos muestra toda la información que ha buscado en el explorador. Obviamente está vinculado al explorador de Samsung, entonces es donde nos lo va a mostrar. Pero la búsqueda se hace de manera automática. O sea, ya no van a tener que tipear, no van a tener que escribir. Si es que quisieran, por ejemplo, redactar un mensaje, enviar una foto en alguna red social y demás. Todo ese tipo de comandos van a poder ser dictados o hechos a través de Bixby. Además de que siempre nos muestra acá un mural con, pues, noticias, eventos, temperaturas. Si yo, por ejemplo, quisiera el clima, también me lo puede dar. Please, show me the weather in Peru. It's clear today with a temperature of 65. Thanks for watching and give us a like and subscribe to our YouTube channel to talk Dimas Tecnologia. Do you want to reply? Así es. Como lo acaba de decir Bixby, no olviden darle un me gusta y sobre todo suscribirse a nuestro canal. Espero les haya gustado el video. Ha sido un video un tanto breve con las principales funciones. De hecho, vamos a seguir probando Bixby y Bixby Boys para ver cuáles son las principales funcionalidades y demás y cómo se comporta ya en el día a día. Así que no olviden estar atentos también a nuestras redes sociales donde ahí vamos a estar probablemente compartiendo más contenido respecto a este asistente de voz. No olviden, como les dijo Bixby, darle un me gusta. Si es que tienen alguna consulta adicional o algo que comentar, el cajón de comentarios es el lugar ideal para hacerlo. No olviden también, algo que sí quiero pedirles es que desde ahora hagamos un hábito el visitar demástecnologia.com. Nuestra web en verdad está muy muy buena. Contenido todos los días, actualizaciones, las últimas noticias, lo último de la tecnología. Y también van a poder ver nuestros videos desde la propia página web. Así que está muy muy bueno, muy recomendado. No olviden un hábito diario, leer el comercio, leer su página web de novelas favoritas y también en nuestra página de demástecnologia.com. Súper fácil, súper rápido y van a poderse enterar de todo lo acontecido en el mundo de la tecnología. Así que no olviden darle un vistazo siempre. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero una vez más les haya gustado el video y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!